La disc o la parten La mamá siempre le digo que se cuidara, que no se comiera el cuento Que los hombres de hoy en día te envuelven con las labias y desaparecen de momento Pero ella si yo lo paso que le decía a la amiga Que cuando cogiera acá iba a saber lo que pida Ahora la disc o la parten 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 Y se perre al que ella quiera Y se perre al que ella quiera Y se perre al que ella quiera Que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera full baby Dale duro, dale duro, shake it Sale duro, dale duro, dame una vueltita dale duro dale duro dame una vueltita otra vez esto es para las guachas Que cuando lo escucha se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Todas las solteiras se ponen a bailar Se agacha, se agacha, se agacha Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Con eso no pasa, tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides esta belleza Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llego tiempo intentándolo, pa' mí esto están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, espacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Arriba en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bienvenar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y nunca olvides tu apellido Despacito 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 Adelante Adelante Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer No Tú me dices que me quieres y no puede ser fe No Me dejaste mareando solo y triste mujer No Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, eh Tradicionera Tradicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Tradicionera En mi vida fuiste casajera Mentirosa 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 No me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil No estás cerca de ti No es fácil Y es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer No Tu me dices que me quieres y no puedes ser fiel No Me dejaste mareando solo y triste mujer No Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, eh Tradicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Tradicionera En mi vida fuiste casajera Mentirosa Mentirosa No me importa que del amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que refiero a que te mueres